¡Ey, ey, ey! ¡Venga arriba! ¡A bailar! ¡Lleva tus sueños que te vayas a la cama! ¡Y no puedes sueñar por si ya! ¡Pensarte cuatro de mañana! ¡Ven, pero tengo listos ¡Qué quiero! ¡Tengo una gran preocupación! ¡Vosotros! ¡Tengo una gran preocupación! ¡Tengo una gran preocupación! ¡Sí! ¡Tengo una gran preocupación! ¡Ya, ya, ya! ¡ Nos han cortado me alegramente lloran! ¡Y a coger la pensión del ingenio! ¡A la cruz de la época se me deja levantar! ¡Y es que todo lo lloriera para ti! Tengo una gran preocupación Fuerte Tengo una gran preocupación Más fuerte Tengo una gran preocupación Tengo una gran preocupación Y esa guitarra que suele Llega en palma ¡Enviva! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Muy bien! ¡Gracias!